Miren ustedes, Pachi López, esta gente miente más que habla. Le pregunta al señor Vito Quiles que por qué no va a demitir Sánchez, ya que pedía la demisión del señor Rajoy cuando fue a testificar por el tema Gürtel. Y dice, no, no, es que el PP fue condenado por una trama criminal. No, 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 no. A ver, el PP no fue condenado en un momento por una trama criminal. El PP como institución no fue condenado, eso para empezar. El único partido que ha sido condenado por financiación ilegal, o sea, por una trama criminal, ha sido el Partido Socialista y CIO. Pero miente, miente que algo queda. Ese es el lema, ¿hasta qué punto miente? Pero ojo, que hoy es un día de esos buenos. Ayer fue, ayer en la Moncloa el juez Peinado directamente abofoteó al sátrapa de la Moncloa. Pero es que hoy Puigdemont le ha vuelto a abofotear. Atención, no hay ley de extranjería. No hay ley. Ha perdido la votación de nuevo Pedro Sánchez. No va a haber presupuestos. De momento el tope de déficit, de gasto, el tope de gasto, al dicho Junts, que se cae. Y decía el 23 de julio, cuando pierde las elecciones Pedro Sánchez, que hace ya un año, cuando pierde las elecciones, que eran ellos muchos más. Muchos más que quién? Que el Partido Popular. No. No. ¿Los comunistas y vosotros sois muchos más que el Partido Popular y vos? No. Le dijo el señor Feijóo, si yo hubiera querido, hubiera sido presidente. Claro que sí. Si Feijóo hubiera cedido a todo lo que pedía Puigdemont, seguramente que se entendería mejor que con Pedro Sánchez. Y es que Pedro Sánchez, amigos, el día 23 de julio del 2023, inició una carrera hacia ningún lado donde para amanecer en el poder, pretendió vender a España y de hecho la ha vendido. Pretendió destrozar el Estado de Derecho y lo ha hecho. Pero ojo, está solo en el Congreso. Y esta legislatura, luego lo veremos, esta legislatura está más muerta que viva. No gana ni una votación en el Congreso. Está perdiendo prácticamente el 90% de las votaciones en el Congreso. No tiene presupuestos y los presupuestos de 2025 tampoco. Porque el tope de gasto se ha acogido y se ha votado en contra. Sánchez, ¿quién son más? ¿Sois más que quién? Que nada. Porque la única forma de que te vote Junts es vendiéndola a poco que queda de España. Por lo tanto, no es que seas más. Lo que eres más malvado y más traidor y eres capaz de vender cualquier cosa con tal de permanecer en Moncloa. Hoy, amigos, la verdad que ha sido un día de guerras. Estamos de guerra, de guerra. Que el juez peinado, lo hemos dicho antes, está cumpliendo la ley, está siguiendo la ley de juiciamiento criminal. Y si Begoña Gómez no habla, pues tendrán que hablar los testigos de las reuniones entre Begoña Gómez, Barrabés, de la Rocha, Sánchez y el peluquero. Y claro, Sánchez, según la ley, está obligado a hablar. Es verdad que la ley de juiciamiento criminal dice que no está obligado a hablar en contra de su mujer cuando esto le perjudique. Pero que yo sepa, Barrabés, no es su mujer. El rector de la Complutense no es su mujer. Y ojo, que es que lo que está hablando el juez es que hay un tráfico de influencias encadenado. Y vamos a ver cómo va ese tráfico de influencias encadenado. Por un lado, llaman al rector de la Complutense. Se le dicen, a ver, Goyache, Goyache, que mi mujer no tiene, el único título que tiene es una etiqueta ni del mono. Pero quiero que tenga una cátedra. Goyache llama a Luis el rector y a los 30 minutos ya hay cátedra para Begoña Gómez. Para desde allí crear una estructura de manejos que luego el juez tendrá que determinar las ilegalidades que ha realizado. Tráfico de influencias. Hombre, si le está diciendo al presidente de gobierno, al rector, que quiere una cátedra para su mujer, que no cumple ni los requisitos de ni siquiera estar directamente, ser licenciada, pues blanco y en botella. A ver, bolaños, bolaños. Ya sé que te falta el oxígeno. Ya sé que cuando llegaste a este mundo, te faltaron un poco de oxígeno, no te llegó al cerebro y te has quedado así. Es verdad. Pero que hay caso. Perfecto que hay caso. Luego hablan de Barrabés, que es el que le prepara la cátedra, ojo, a Begoña Gómez. El que le pone los profesores. El que le financia su máster. Y el que luego recibe, pues, su recompensa. Un contrato de 20 millones, gracias a que Begoña Gómez hace unas recomendaciones, por cierto, ilícitas recomendaciones que no decían los pliegos. Y unos contratos que se dieron a Barrabés con un funcionario que actó de una forma bastante subjetiva y bastante, presuntamente, delictiva. Que no hay caso. Sigamos con el caso. Cuando ya esta señora ya hace el máster, pues se tiene una relación con... Va a hacer un software donde está Indra, Telefónica, Google. Le hacen la mitad del software, la otra mitad. El dinero lo pone la computense. ¿Y qué es lo que hace esta señora? Quedarse con el software. Apropiación y divida. Pero, ojo, que también estamos hablando de que firmó contratos, que sería usurpación de funciones, cuando no lo tiene que hacer. Y tiene multitud de delitos. Y todavía dicen que no hay caso. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, de cómo, pues, el abogado de Begoña ha impugnado de que Pedro Sánchez no tenga que ser testigo. Es algún inaudito. La Fiscalía, que es una vergüenza, es una aberración. A ver cuándo las acusaciones populares directamente impugnan a ese fiscal, porque ese fiscal es un señor que está presuntamente cometiendo un delito de prevaricación. A no cumplir sus funciones. Vamos a escuchar el vídeo, que a continuación nos cuenta todo. La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido ya a la decisión del juez que la investiga de tomar declaración como testigo a Sánchez en la Moncloa. En un escrito, su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ha detallado que la diligencia del titular del juez peinado carece de sentido, ya que, según explica, no existe el más mínimo indicio que justifique esta citación, más allá de, según asegura, la voluntad del magistrado. Esta decisión llega después de que este lunes se anunciase la citación del presidente del gobierno para el próximo 30 de julio, y menos de una semana después de que su esposa, Begoña Gómez, acudiese a los juzgados de Plaza Castilla, donde se acogió a su derecho a no declarar. ¿Ustedes están viendo esta gentuza, esta panda de cuatreros, diciendo, acusando, atacando al juez? En vez de dar explicaciones de la corrupción que directamente les está aplastando, de la corrupción que corre por las cuatro calles de Ferraz, atacando al juez, llamándole al prevaricador, que no tiene sentido. A ver, ¿cómo que no tiene sentido? Señores y señoras, ¿cómo que no tiene sentido? A ver, Begoña Gómez consigue la cátedra gracias a su marido. Begoña Gómez recomienda los contratos de Barrabés, que por cierto luego es su marido el que da el dinero o deja de darlo. Begoña Gómez utilizaba a una asesora de Pedro Sánchez para todo el tema de la cátedra, y esa es la primera pregunta que tiene que responder Pedro Sánchez. ¿Por qué una persona que pagamos todos los españoles era la empleada gratuita de Begoña Gómez, señor Sánchez? Preguntad el millón, porque ustedes tienen una cátedra y tendrán que contratar las personas que tengan que contratar. No, no, Pedro Sánchez le ponía asesores de él al servicio de Begoña Gómez. Fíjense si tiene que responder. Y sobre todo tiene que responder, señor Sánchez, usted dijo al señor Goyache que había que darle una cátedra a su mujer, aunque solo tuviera como título una etiqueta de Anís el Mono. Preguntad el millón, que está justificado, justificadísimo. Es más, es más, está tan justificado que, ojo, Pedro Sánchez podría salir imputado de esa testificada. Por eso están que rabian, por eso están que rabian esta gente. Y es que, amigos, lo único que les queda es el insulto, lanzar las mentiras, el fango, enguarrinar el terreno de juego. Solo le queda eso, para engañar a la puñe en pública. Y luego su bruneta mediática, pues mentir, mentir, no hay caso, no hay caso, no hay caso. Si utilizan esa maniobra totalitaria de decir una mentira un millón de veces, que no hay caso, pues claro que hay caso. Por eso no quiere declarar a Pedro Sánchez. Si no tuviera problemas, declararía como declararon todos los presidentes de gobierno. Él no quiere declarar, porque, amigos, de esa declaración puede salir imputado. Y ese es el pánico que tienen. ¿Por qué Begoña Gómez no declaró? ¿Por qué no dicen que es inocente cuando uno es inocente declara? Ustedes le imputan, le preguntan, van ante el juez, le preguntan, y ya está, el juez toma nota y si ves que es inocente, le sueltan. No, no, no declaro, porque quien calla, hago oculta. Quien calla, otorga. Y este señor, ¿por qué no quiere declarar? ¿Por qué se va a enfrentar al juez? Pues precisamente por eso. Y ojo, que la señora Ayuso le ha dado un rapapolvo. Y es la única que está hablando, claro. Es que es todo el gobierno, todas las estructuras del Estado contra el juez peinado. Es David contra Goliat. ¿Aguantará el juez peinado a los cuatreros de Ferraz? Vamos a escuchar a la señora Ayuso. Con respecto a la situación judicial, la Mucloa yo creo que entra en la normalidad, en un proceso judicial, puesto que Sánchez no ha dado explicaciones en todo este tiempo, de nada, de ningún tipo. Es más, cada vez que se la ha preguntado, directamente solamente han insultado. ¿Ustedes se imaginan que estamos hablando, si estuviéramos hablando de José María Aznar y de Ana Botella? Vamos a imaginarlo al revés. Todo el mundo pediría explicaciones y estos tendrían que ir ante la justicia, bueno, dar cuentas y ya está. Yo creo que tiene que tratarse con la mayor normalidad, como pasa con cualquier ciudadano de los que estamos aquí. Yo creo que lo que está pasando en la España de Sánchez es grave, porque dependiendo de quién es el investigado y dependiendo de quién es el juez, tiene o no presunción de veracidad. Y esto es gravísimo. Y también me parece que, sin audito, el ataque de un gobierno y de todas las administraciones contra un juez, empezando por el ministro de Justicia, a mí me parece intolerable. Insisto, si fueran otros casos, el juez sería totalmente respetado. Yo creo que es lo normal en un Estado de Derecho y respetar el Poder Judicial y dejar de trabajar. Y ahora que se está renovando el Consejo General, las asociaciones de la magistratura, de los jueces, digo yo que tendrán algo que decir al respecto. Déjenos trabajar. Es que es inaudito, amigos. Es inaudito cómo esta gente está atacando al juez peinado. Es inaudito. Es inaudito. Es algo increíble lo que está pasando en la España actual. El juez peinado, atacando, siendo atacado por el gobierno. Y ojo, y ojo, esto es muy importante. Atención lo que dice la ministra de Igualdad. Defendiendo a la directora de las mujeres, de la Casa de las Mujeres. Esa que iba creando puntos morados y poniéndose morada. Véala. Quiero decir que no voy a hacer leña del árbol caído. Me parece que ha sido una trabajadora estupenda, una buena colaboradora en estos meses que hemos tenido oportunidad de trabajar juntas. Y yo le agradezco el esfuerzo y también le agradezco su sinceridad a la hora de exponer su situación y que ha sido también de acuerdo con ella el dejar esa responsabilidad. Así que creo que, bueno, es una trabajadora estupenda y ahora espero que tenga una estupenda salida, una salida lo más digna posible y defienda su honorabilidad, como sé que va a hacer. Ahí tenemos a los socialistas, amigos, les da lo mismo. O sea, está la corrupción, está sobre estas señoras, el Instituto de las Mujeres, por hacer cosas que no se deben. Da lo mismo, los defienden a los suyos a muerte. Hasta el punto de que uno de los responsables del mayor caso de corrupción de la historia de Europa, el señor Chávez, el otro día saliendo como una sabandija salvaje criticando a los que decían que era un corrupto. Pues, hombre, usted ha sido condenado por el Tribunal Supremo, el mayor órgano jurisdiccional que hay en España. Y si le ha quitado delitos, ha sido de forma fraudulenta o presuntamente fraudulenta al Tribunal Constitucional. Pero estos los da lo mismo. Es que no se puede hacer una democracia cuando se tiene al principal partido de la izquierda fuera de la ley. No se puede. La democracia es el imperio de la ley. Y estos señores la ley no la respetan. Por eso están haciendo que la democracia esté saltando por los aires.